Para la primera portada lo que haré será eliminar estos cuadros de texto que están en este lugar Y lo que haré será agregar un fondo, nos iremos a insertar y agregaremos una imagen En mi caso es esta, la descargué de Pinterest Le haré al tamaño de la hoja de PowerPoint Algo que pueden hacer ustedes es buscar imágenes que vayan acorde al tema que vayan a hablar Si quieren que sea minimalista, igual pueden buscar fondos que sean minimalistas Pero que vayan acorde al tema que ustedes quieren hablar Por ejemplo aquí nada más lo dejaré así e insertaré un cuadro de texto en esta parte En este caso pondré medio ambiente, queda un poco con el fondo que agregué Algo que les quiero decir es que tengan bastante paciencia para hacer estas portadas Para que les quede bien Si no les gusta como queda, como han ubicado las cosas Traten de ubicarlas de otra manera hasta que les guste Háganlo con calma porque así les quedará bonito y bien En este caso agregué esta tipografía Ustedes pueden agregar una tipografía simple Para este caso en formato de forma le cambiaré el color a la tipografía En este caso la dejaré que combine con el ambiente que le puse Que es como verde Le dejaré un contorno a las letras Y después voy a copiar y pegar el cuadro de texto La enviaré hacia atrás para que quede como una especie de sombra Aquí puedes agregar el color que desees Ya sea un color gris también se vería bien O un color que combine que no sea negro Esta es la primera idea Así que espero les guste Para la siguiente idea Cuando nosotros nos metemos a PowerPoint Nos aparecen estas como plantillas que ya están predeterminadas Y simplemente podemos escoger una de estas Si no tienes inspiración puedes escogerla Yo escogí esta Y aquí hay de varios colores Pero siempre con el mismo diseño y estilo Nada más le daremos en crear Y ya automáticamente se te va a colocar la portada Si se fijan es una portada simple Bonita y es formal Aquí nada más pueden insertar un cuadro de texto O simplemente editar el que ya tenían Esto nos favorece ya que a veces no tenemos como mucha inspiración Entonces nos favorece que ya estén estas plantillas predeterminadas Aquí agregaré una tipografía simple Una tipografía normal Para que vaya acorde con el estilo de la diapositiva Aquí en pantalla están viendo la tipografía que estoy utilizando Para este caso pueden dejarlo de esta manera O también pueden agregar una imagen como lo es esta Esta es de ejemplo También que vaya acorde al tema Por cierto hago un paréntesis Estas mini mochilas que ven aquí Es un nuevo emprendimiento que tengo con otra persona Así que les dejaré el link en la descripción Para que vayan a verla Más información, colores y como es Hago envíos a varias partes del mundo Así que les dejaré el link en la descripción Para que vayan y puedan apoyarme Así quedaría con una imagen Pero si gustan pueden dejarla sin imagen Para la tercera y última portada estaremos en Pinterest Buscando un fondo Como en este caso Supongamos que va a tratar de las verduras Busqué fondo de verduras Y aquí aparece una infinidad grande de fondos Eso es lo que me gusta de Pinterest Porque hay variedad de imágenes que pueden escoger Aquí la descargué y ya la tengo aquí en PowerPoint Siempre eliminé el cuadro de texto Y la haré al tamaño de la imagen Traten de no distorsionar las imágenes Porque a veces se distorsionan bastante Para esta parte me dieron ganas de ponerle un efecto Para que no se vea tan así saturada Así que en la parte de formato Siempre le estaré cambiando el estilo Como les dije Traten de hacerlo despacio Ajusten muy bien su página Y traten de ver que les quede bonito Aquí en efectos podemos agregarle Diferentes tipos de efectos a las imágenes A mí me gustó este Que se veía como borroso Como que era como un dibujo De esta manera no se verá tan saturado Y se enfocarán un poco más En la tipografía En las letras que lleve Aquí estaré poniendo verduras Beneficios y ventajas Lo haré con dos tipografías Pero si ustedes quieren que sea Más minimalista O se vea más formal Pueden hacerlo con una tipografía Sencilla Si has llegado hasta aquí Quiero que me comentes Cuál ha sido tu favorita Cuál es la tipografía Que más te gusta utilizar Cuál de las tres portadas Te gustó más O incluso dime Qué te gustaría ver en el siguiente video Te agradecería que me comentaras Le dieras like a este video Y te suscribieras al canal Muchas gracias a todos los que han estado aquí siempre Gracias por estar aquí viendo este video Gracias por todo su apoyo Así que seguiremos adelante Para que no se vea tan sencillo Le agregué dos líneas De color verde Pero pueden ser negras Si ustedes desean Aquí quise agregar una tipografía Tipo lettering Porque esta tipografía me encanta Porque es muy bonita Y es simple Así que nada más Lo dejé de esta manera Y esa es la última idea Estas han sido las tres ideas Como les digo Comentenme Cuál ha sido su favorita Y pues bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Cuídense mucho Y no olviden suscribirse al canal Gracias por estar aquí una vez más Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!